hola a todos como ya sabemos el estilo de vida actual está fuertemente ligado con el desarrollo de tecnologías que nos facilitan la vida hoy vamos a hablar sobre tecnologías aplicadas a la educación autores como moreira y almenara sostienen que no se trata de incrementar la intensidad del uso de la tecnología sino más bien hay que tener claro cuáles son los beneficios que la tecnología podría aportar para conseguir que los estudiantes aprendan más mejor y distinto alguna vez pensaste en lo lindo que sería aprender jugando bueno hoy vamos a hablar justamente de eso de los juegos y la educación dentro de los videojuegos educativos hay una marcada diferencia entre gamificación y juegos serios la gamificación se define como la utilización de mecánicas y lógicas de juegos en contextos que no son de juego consiste en aplicar elementos de juegos tales como puntos medallas ranking niveles ámbitos reales que no son juegos todos estos elementos motivan a realizar tareas que pueden parecer poco atractivas pero son tareas que se realizan en el día a día por otro lado los juegos serios son juegos completos un juego serio es un juego de pieza cabeza pero lo que te enseña este juego es aplicable a la vida real al ser un juego inspirado en la realidad todo lo que necesitamos aprender para superar los desafíos podemos aplicarlo en la vida real en definitiva esto pone de manifiesto una estrecha relación entre los videojuegos y la educación y te hago una pregunta a vos no te gustaría aprender jugando